Rompí mis redes al caer No conseguí flotar Nunca fui trapecista de circo Te veo y no doy pie Trepe a una moto aceleré De blanco y amarillo Me encerré en una jaula contigo El riesgo de chocar no nos va a ganar Aprendo a caminar Sobre un hilo Bajo mis pies Ayer Floté por un segundo Bajo una carpa desperté Fui circo en un baldío Vestido de hombre Te va al adhesivo El riesgo de volar No nos va a ganar 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 No nos va a ganar